Hey yo, solo quiero decirte algo, y ese algo es que solo Jesús puede cambiar tu vida, y lo puede hacer para vivir. Jesús es quien cambia a la gente, y te da la oportunidad de que renueves tu mente. Jesús es quien cambia a la gente, y si lo aceptas entenderás el presente. Jesús es quien cambia a la gente, y te da la oportunidad de que renueves tu mente. Jesús es quien cambia a la gente, y si lo aceptas entenderás el presente. Y yo busqué, y yo busqué, algo que me hiciera diferente, y lo encontré, y lo encontré. Ese fue Jesús el que cambia a la gente. Él me levantó, Él me levantó, Él me rescató, Él me rescató, Él me transformó. Jesús es quien cambia a la gente, y te da la oportunidad de que renueves tu mente. Jesús es quien cambia a la gente, y si lo aceptas entenderás el presente. Jesús es quien cambia a la gente, y te da la oportunidad de que renueves tu mente. Jesús es quien cambia a la gente, y si lo aceptas entenderás el presente. Hay muchas personas que dicen ser alegres, consumiendo drogas y agua ardiente. Pero hoy, Él te invita a su fuente, en donde tú serás saciada por siempre. Jesús es quien cambia a la gente, y te da la oportunidad de que renueves tu mente. Jesús es quien cambia a la gente, y si lo aceptas entenderás el presente. Ni la hechicería, ni la brujería, va a hacerte cambiar en este día. Jesús es quien te da la paz, y te da la autoridad para arrepender a Satanás. Ahora tienes que tomar una decisión, y debes tomarla de todo corazón. Para que puedas ser libre de la opresión, espero que te ayude esta canción. Jesús es quien cambia a la gente, y te da la oportunidad de que renueves tu mente. Jesús es quien cambia a la gente, y si lo aceptas entenderás el presente. Jesús es quien cambia a la gente, y te da la oportunidad de que renueves tu mente. Jesús es quien cambia a la gente, y si lo aceptas entenderás el presente. Embarazos no deseados, matrimonios acabados, estos son los resultados de todos tus pecados. Pero hoy, Jesús te da una oportunidad. Jesús es quien cambia a la gente, y te da la oportunidad de que renueves tu mente. Jesús es quien cambia a la gente, y si lo aceptas entenderás el presente. Jesús es quien cambia, y si lo acepta entenderás el presente. Jesús es quien cambia a la gente, y si lo acepta entenderás el presente. Jesús es quien cambia a la gente, y te da la oportunidad. Jesús es quien cambia a la choreography, y si lo найдas las rutinas. Jesús es quien cambia a la decisión. Gracias por ver el video.